Curso de mosaico en cerámica y azulejos Objetivo principal. Aprender la técnica de mosaico, utilizando cerámicas, vidrio y piedras. Haciendo composiciones por medio de colores, formas y texturas. Estamos contento que te integres a este curso, vamos a aprender y a compartir nuevas experiencias en el arte del mosaico. Introducción al mosaico Lista de materiales necesarios 07 guías cerámicos y pegamentos de Guillermo Astudillo Como cortar figuras Para realizar un mosaico necesitas estos materiales, el objeto que queramos cubrir, maceteros, bandejas, cajas. Técnicas de para construir mosaicos Técnicas de aplicaciones en mosaico Exposiones de mosaicos Al finalizar te dejamos unos diseños de mosaico Libros recomendados sobre mosaicos Públicos en mosaico Técnicas de mosaico El objeto que te dejamos un mosaico Al finalizar te dejamos un mosaico Técnicas de mosaico Técnicas de mosaico